Fui fanático de todo lo que eres tú En ti no habían defectos ni problemas de actitud Hoy en calma me visita y no veo la luz Porque busco reemplazarte y nadie como tú Esta desolación me está matando Nada gano con estarte recordando Por fuera riendo, por dentro llorando Olor en mi cama, la foto en el cuarto Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para atender otra copa que no quiero pensar Los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para atender otra copa que no quiero pensar Los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo La culpa me mata, el remordimiento me maltrata Y tú feliz con tu nueva vida Y a mí me matan las heridas Detrás de tu corazón, sin una válida razón Tú aguantaste demasiado y yo creé mi propia prisión Me ahogué en el alcohol Pensando en este dolor Y arrastró mi orgullo en una barra Sufriendo por amor Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para atender otra copa que no quiero pensar Los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para atender otra copa que no quiero pensar Los momentos que viví contigo Los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Otra botella para olvidar Mis hielos sin estrellas Ella se marchó dejando una huella Tatuada en mí ¿Y yo qué hago? Con este sufrimiento Que me mata lento Solo te pido, líbrame de este tormento Con este sufrimiento Con este sufrimiento Que me mata lento Solo te pido, líbrame de este tormento Me ahogo en el alcohol Pensando en este dolor Y arrastro mi orgullo a una barra, sufriendo por amor Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar, para tener otra copa Que no quiero pensar, los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar, para tener otra copa Que no quiero pensar, los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo